La distribución de los kits electorales comenzó con el envío de 830 paquetes al exterior. El empaquetado de los kits se encuentra listo en un 42% según cifras proporcionadas por el Consejo Nacional Electoral. Alrededor de 30 técnicos se encargan de armar al momento los kits electorales que serán distribuidos para los comicios del 19 de febrero. Según el Consejo Nacional Electoral, el avance de este proceso es del 42%. La ventaja es que el Instituto Geográfico Militar tiene una capacidad de impresión bastante alta. El proceso de distribución también ya arrancó. Tiene un 2% de avance. Los primeros kits electorales fueron enviados al exterior. Un total de 830 paquetes salieron del país para las juntas receptoras del voto en esas jurisdicciones. Nos ayudó ahí la Cancillería y Correos del Ecuador. A la par, el CNE firmó un acuerdo con la UNASUR para su participación como misión observadora durante el proceso electoral del 19 de febrero. Y nos permite no solamente recibir recomendaciones, sino sin duda también compartir esos aprendizajes. El organismo internacional empezará su trabajo en el simulacro previsto para el domingo 5 de febrero. Posterior a eso, seguirá de cerca el voto en casa y de las personas privadas de su libertad. Esta misión electoral tiene dos altos representantes. El expresidente del Uruguay, José Mujica, y Alexander Vega, quien es el presidente del Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia. Su trabajo finalizará con la entrega de tres informes evaluatorios de los comicios. Karen Aro, TC Televisión.